La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros, el pastor José Luis Canales. Ruth, capítulo 2, versículos, aleluya, 10 hasta el 12. En reverencia a todos, a la palabra del Señor. Dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondiendo, Boaz le dijo. Ah, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Todos el verso 11. Verso 12. Jehová recompense tu obra. Nuevamente. Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Quiero que meditemos sobre el tema titulado, Mujeres que lo dejaron todo por agradar a Dios. Mujeres que lo dejaron todo por agradar a Dios. Aleluya. Sobre esta palabra, sobre este tema, queremos en esta preciosa oportunidad hablar a la iglesia del Señor. Aleluya. El mundo celebra y el mundo es partidario de todo tipo, hermano, de celebraciones. Gloria al Señor. El mundo celebra y le da incluso títulos a los días de celebración. El mundo celebra y le pone hasta que la celebración es un honor, amén, a Dios. Hermanos, hermano, y que lo hacen movidos, pues para, porque el santo patrono, porque la virgen de no sé dónde, Aleluya, es merecedora de que se le dedique ese día para venerarla, para llevarle flores, para, Aleluya, para, hermano, rendirle algún tributo. Gloria al Señor. Y, hermano, el Señor habló que ellos eran capaces de inclusive invalidar la palabra de Dios por seguir sus tradiciones, por seguir las corrientes, Aleluya, de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Y bien es cierto que cada celebración tiene un fin y tiene un propósito en el cual muchas veces nosotros lo desconocemos, donde muchas veces, hermano, caemos, hermano, en estas garras, gloria a Dios, de muchas corrientes, que muchas veces a ojos cerrados las seguimos y vamos detrás de ellas. Gloria al Señor. Porque alguien lo estipuló, porque alguien lo puso en el calendario, porque se debe de hacer cada cierto tiempo. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Pero, hermano, de algo sí yo puedo decir en esta hora. Gloria al Señor. Que cuando el mundo dice, hermano, dedicarle, Aleluya, un día, gloria al Señor, para agradar, gloria a Dios, aquella persona, aquella mujer, Aleluya, que le dio el ser de vida, cuando yo oigo que el mundo, siendo borracho, siendo ladrones, siendo adúlteros, siendo pecadores, dedican un día en el año para honrar a la mujer que lo trajo a este mundo. Digo yo, no. Nosotros, la iglesia, somos cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Quienes gloria al Señor. Debemos, hermano, Aleluya, ir más allá de como el mundo lo hace. Somos nosotros que conocemos la verdad de Dios y la promesa de Dios que nos enseña. Honra a tu padre y a tu madre. En el Antiguo Testamento se enseña y en el Nuevo va más allá y dice que es un mandamiento que tiene promesas. ¿Cuánto damos gloria al nombre maravilloso del Señor? Aleluya. Gloria a Cristo en esta noche. No estoy hablando, hermano, de agarrar un montón de globos, de poner un arco acá. Gloria al Señor. Y, hermano, dar alusión en el culto, que en el culto se hable solamente de esto. No. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero en esta hora, hermano, gloria al Señor, traer a memoria, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Que la Biblia registra. Aleluya. De que hay mujeres. Gloria al Señor. Como lo hubieron en el ayer y la siguen habiendo ahora. Mujeres que todavía tienen la decisión de dejarlo todo por servir a su Dios. Alabado sea el Señor para siempre. En la Biblia, hermano, en las Sagradas Escrituras, nosotros, hermano, hemos escuchado muchos sermones. Y muchas veces cuando, hermano, desde niños, a los niños, inclusive en la escuela dominical, se le enseña, hermano, de los hombres de la historia, de la historia bíblica. Y desde muy temprana edad, hermano, el niño sabe, hermano, la historia de David. Gloria al Señor. Desde muy temprano el niño sabe la historia. Gloria al Señor de Daniel. Aleluya. Desde muy temprano el niño sabe, hermano, gloria, la historia de Sansón. Gloria al Señor. La historia, hermano, gloria a Dios, de los hombres de guerra. De los hombres, aleluya, que marcaron la historia bíblica. Por sus hazañas, por sus proezas. Gloria al Señor. Y nosotros escuchamos sermones de pastores, de ministros. Donde, hermano, escuchamos hablar, aleluya, de hombres como, aleluya, los patriarcas. Hombres como Abraham. Gloria al Señor. Hombres como Noé. Aleluya. Hombres, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Como los valientes de David. Gloria a Cristo. Poderosos en hazañas. Poderosos, hermano, en obras. Poderosos en cuantas cosas. Aleluya. Como los jueces de Israel. Hombres, hermano, que volaron cabeza. Como el profeta Elía. Hombres que hacían descender fuego del cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Hombres como Moisés. Que fueron usados, hermano, con la gracia de Dios. Aleluya. Se abrió el mar. Se derribaron los muros por medio de Josué. Escuchamos hablar y nos gozamos. Y levantamos la mano. Y aplaudimos. Y damos gloria a Dios. Por los hombres de la historia bíblica. Gloria al nombre del Señor. El hombre que se mueve más después de Cristo. En el Nuevo Testamento. Y que más escuchamos. Y que más citamos. El apóstol Pablo. Gloria al Señor. El joven hermano Timoteo. Escuchamos de Tito. Escuchamos de todos estos hombres. Amén. Que marcaron la historia. Aleluya. Tanto en el Nuevo. Como en el Antiguo Testamento. Y nos enseñan a nosotros. Un modelo. A seguir. Para honrar el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero hermano. También. Gloria al Señor. Escuchamos. Hablar de muchas mujeres. De la historia bíblica. Y por lo general hermano. Escuchamos hablar de mujeres malas. Gloria al Señor. Por lo regular. Escuchamos hablar de mujeres malas. Gloria al Señor. Comenzamos a ver que la número uno. Es hermano. Gloria al Señor. La mujer del Rey Acab. Gloria al Señor. Comenzamos a notar hermano. Que se habla. Aleluya. También. Gloria al Señor. No solamente de Jezabel. Se habla también hermano. Aleluya. De la mujer que hizo pecar al hombre. Amén. De la primer mujer en la tierra. La primer mujer creada. Aleluya. En la tierra. Por Dios. Gloria al Señor. Desde el principio. Y comenzamos a decirle. Que por culpa de Eva. Aleluya. El pecado entró. Por culpa de Eva. La mujer tiene que llorar. A la hora de dar a luz. Por culpa de la mujer. El hombre tiene que sudar. Para ganar el pan. Y comenzamos los hombres. A crear un ambiente. Gloria a Dios. De culpabilidad. Gloria al Señor. Y comienza el hombre creyente hermano. A maltratar a la mujer. Que de que. Porque al principio. Ella hizo pecar al hombre. De que por culpa de ella. Le va mal. Por culpa de ella. La corren del trabajo. Por culpa de ella. Está viejo. Por culpa de ella. Está como está. Y comienza el hombre. A malinterpretar. La palabra de Dios. O a interpretarla. A su favor. Alabado sea el nombre de Cristo. En esta noche. Gloria al Señor. Pero nosotros. Cuando estudiamos. La palabra del Señor. Encontramos hermano. Que no solamente estaba. Estas mujeres malas. Encontramos. Que no solamente. Habían mujeres malas. Porque si hubieron. Mujeres malas. Y con respeto. Lo digo. En este día. De las mamás. Que todavía. Siguen. Habiendo mujeres malas. Pero la palabra. De Dios. Habla. Que aleluya. Muchas mujeres. Hicieron. El bien. Gloria al nombre. Del Señor. Lo que pasa. Es que no las. Encontramos. Lo que pasa. Es que no nos. Detenemos. A buscar. Gloria al Señor. Aquellas mujeres. Gloria a Cristo. Que solamente. Aparecen hermano. En un párrafo. Solamente. Aparecen. En un versículo. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Pero ese versículo. No solamente. Quiere decir. Aleluya. Eso solo. Del versículo. En ese simple. Versículo. A lo mejor. Pequeño. Encierra. Verdades. De mujeres. Gloria a Dios. Que me atrevo. A decir. Que tomaron. Decisiones. Mujeres. Que se pararon. Como. Aleluya. Como ningún hombre. Se ha parado. Le pueden aplaudir. Al Señor. Los hombres. Los salvadoreños. Alaban a Cristo. Los mexicanos. Los cristianos. Alaban a Cristo. Alabado sea el maravilloso. Nombre del Señor. Alabado Cristo. Para siempre. Vemos hermano. Gloria a Dios. Que comenzamos a hablar. Aleluya. De mujeres. Que resaltan. En la Biblia. Mujeres. Que ocupan hermano. Más de un versículo. Más de un capítulo. Y comenzamos a hablar. Gloria al Señor. De Débora. Comenzamos a hablar. De Jocabed. Comenzamos a hablar. Gloria. De Dalila. Comenzamos a hablar. Hermano. De Ru. Comenzamos a hablar. De Noemí. Comenzamos a hablar. De Ana. Gloria al Señor. Comenzamos a hablar. Hermano. Gloria. De tantas mujeres. Que resaltan. En la Biblia. Pero muchas veces. Desconocemos. Aleluya. Que hay hermano. Mujeres. Gloria al nombre. Del Señor. En toda la Biblia. Que nos enseñan. Gloria al Señor. El modelo de vida. Que debe de tener. No sólo la mujer cristiana. Sino la actitud. Que debe de tener. Todo aquel. Que invoca. El nombre maravilloso. Del Señor. Alabado sea. El nombre del Señor. Aleluya. Quiero hermano. Hablar. De mujeres. De mujeres. Que lo dejaron. Todo. Por agradar. A Dios. Nosotros. Conocemos hermano. De mujeres. Que son capaces. De dejarlo todo. Aleluya. Y muchas de ustedes. Lo dejaron todo. Muchas de ustedes. No le importó. El comentario. No le importó. La amenaza. No le importó. Que lo corrieran. De la casa. No le importó. Que le quitaran. La herencia. No le importó. Hermano. Que no lo escribieran. En el testamento. Aleluya. De la herencia. Usted. A lo mejor. Tomó la decisión. De abandonar. Hasta su familia. Por seguir. A un hombre. Alabado sea el Señor. Porque hay mujeres. Hermanos. Que parece. Que no tienen valor. Pero hay mujeres. Que tienen mucho más valor. Que un hombre. Gloria a Dios. Hermano. Tomás. Si yo fuera mujer. Yo no me voy. Con un hombre. Alabado sea el nombre. Del Señor. Gracias a Dios. Que Dios me hizo hombre. Pero si yo fuese mujer. Yo no me voy. Con un hombre. Un hombre. Que no sé. De dónde viene. Un hombre. Que no sé. Su carácter. Una. Un hombre. Que no lo conozco. Alabado sea el nombre. Del Señor. Porque al hombre. No se conoce. En el noviazgo. El hombre. No se conoce. En el noviazgo. Al hombre. Se le conoce. Cuando ya estás. Amarrado. Con él. Cuántos adoramos al Señor. Allí vas a ver. Si es que es cariñoso. Allí vas a ver. Si es que esas rosas. Van a estar todos los fines de semana. Allí es donde vas a ver. Si la comida. Y la invitación. Aleluya. Cenar. Las salidas a pasear. Van a estar allí. Alaba la gloria del Señor. Por eso yo digo. La mujer. Tiene un gran valor. Tiene el hermano. De dejar a su familia. Amén. De irse a vivir lejos. Con un hombre. Que lleva dos años. De conocerlo. Que lo conoció. Por la Facebook. Que lo conoció. Por la Internet. Aleluya. Y desde allá. Viene al mandado. A traerla. Y le paga un boleto. De avión. Y se la lleva. Para otra parte. La mujer. Es valoruda. Lo arriesgan. Todo. Allí está la mamá. No lo haga. Allí está la mamá. Hija. Se me va a parar el corazón. Que se le pare. A la hija. Me vas a matar. De un infarto. A ella no le importa. Si la viejita se muere. A ella no le importa. A quien quede llorando. A ella no le importa. A los que le diga. Las amenazas. Las reprimiendas. Ella lo abandona. Todo. Por seguir a un hombre. Habrán alguna de ellas aquí. Alabanzas al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. A seguir hermano. Destinos inciertos. Destinos. Porque no todo lo que se dice. Es verdad. Oh gloria al Señor. No todo lo que el hombre promete. La palabra de Dios dice. Que sea Dios verá. Y todo hombre es. ¿Quién lo dijo? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Mentira. Que aleluya. Se baja en estrellas. Mentira. Que se baja la luna. Mentira. Mentira. Que te da un castillo. Mentira. Mentira. Que tú eres su paloma. Mentira. 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 El único que es verdadero. Y que no falla. Y que siempre cumple sus promesas. Se llama Jehová. El Dios de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Él nunca ha dejado que su palabra caiga por el suelo. Él siempre cumple su palabra. Y si has tenido valor de abandonar a tu mamá y a tu papá por un hombre que te ha golpeado. Por un hombre que te ha golpeado la cara. Por un hombre que te ha quedado mal. ¿Por qué no tomar la decisión de seguir al Rey de Gloria? A su nombre damos la gloria en esta hora. Mujeres que lo abandonan todo. Por seguir a un hombre. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Gloria al Señor. Que bonitas son las niñas. Las hijas de uno. Cuando tienen 10. Desde que están chiquitas. Hasta que llegan por ahí de los 13. Como que es un panorama. Se comienza a mover raro. Gloria al nombre del Señor. Todo está bien. Todo está bonito. Desde el cero. Desde que nace. Aleluya. Va creciendo el primer día de escuela. Gloria al Señor. Su primer cumpleaños. Que maravilla mi princesa. Oh gloria al Señor. My Dora. Hasta el nombre le cambian. Gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando van allí los 11 y medio. 12, 13. 14. Aleluya. Terminando. Porque son listas. Terminando la fiesta de 15 años. Gloria a Dios. De allí marca otra historia. Comienza hermano. A entrar en riesgos. Comienza a entrar en un sistema. De problema. Gloria a Dios. Donde muchas no han vivido. Para contarlo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Donde son capaces hermano. De cometer errores. De tomar malas decisiones. Hemos visto hermano. Que la mujer. Trae ese estilo de valor. De aleluya. De tener. No tenerle miedo a nada. Gloria al Señor. Pero yo quiero hablar de esas mujeres. Amén. Gloria a Dios. Que tal vez cometieron su falta. Cometieron sus errores. Muchas de ellas hoy lamentan. Pero aparte de eso. Aleluya. Dios bendiga. A todas esas mujeres. Alabado sea el Señor. Que se arriesgan. Aleluya. Que batallan. Que sufren amenaza. Aleluya. Que su marido. Aleluya. Le dice. Te voy a abandonar. Que sus hijos no le siguen. Toda su familia. Le dio la espalda. Por buscar. Aleluya. La ayuda divina. Aquellas mujeres. Que no importando la crítica. La burla de la familia. Han decidido. Aleluya. Dejarlo todo. Por agradar. Al Señor. Puede aplaudir al Señor. En esta preciosa noche. Alabado sea el nombre. Maravilloso del Señor. Mujeres que no hermano. Les importó. Mujeres. Gloria a Dios. Que lo dejaron todo. No por un hombre cualquiera. No por un hombre común. Incorriente. Tampoco lo abandonaron todo. Por seguir una oferta. Que no tiene valor. Si no hermanos. Aleluya. Que ellas tomaron la decisión. De servir. Aleluya. Desinteresadamente. Amén. Alabado sea el Señor. Sin ver. Han creído. Gloria al Señor. Basándose. En las promesas. Algo que lo toma. Lo lleva a uno. A tomar una decisión. Debe de ser algo fuerte. Algo que lo lleve a tomar la decisión. De abandonar su familia. Dejarlo todo. Debe de ser algo fuerte. Alabado sea el Señor. Hermano. Gloria a mujeres. Que lo que las movió a ellas. Abandonarlo todo. Fue por el temor a Dios. Fue por el amor a Dios. Alabada gloria del Señor. Cuando conocieron. Cuando conocieron la verdad. Cuando conocieron la verdad. Que es Dios. Ellas dijeron. Yo voy a servirle. Yo voy a caminar. Con él. Y mi marido no quiere ir. Yo voy. Si me sigo. No me quieren seguir. Yo voy a seguir al Señor. Esas mujeres están aquí. En la palabra. A su nombre. Damos gloria. Hermanos. Les movió a ella. Aleluya. El temor a Dios. La fe en Dios. Y cuando el amor. De Dios. Cuando la fe. Aleluya. Y el temor a Dios. Habita en el corazón. De una persona. Cuando el amor de Dios. Cuando el temor a Dios. Cuando la gracia de Dios. Habita en el corazón. De una persona. Esa persona. Es capaz de todo. Esa persona. Es capaz de ir más. Estamos aquí hermanos. Gloria al Señor. Esa persona. Es capaz. De ir más allá. No le importa. Lo que le digan. Oh gloria. Porque lo mueve. El amor. A Dios. Estamos aquí. En esta noche. Mire para acá. Estamos aquí. Esta noche. A su nombre. Damos gloria. En esta hora. Aleluya. Cuando Dios. Habita. Cuando el temor de Dios. Es que el temor de Dios. Impacta. Al corazón. Del ser humano. Gloria al Señor. Yo nunca me había sentido. Tan desdichado. Tan miserable. Tan pecaminoso. Gloria al Señor. Aleluya. Porque al mes. De yo haber aceptado al Señor. Aleluya. Siendo un bebé espiritual. Aleluya. Se aproximaban. Las fiestas. De diciembre. Alabados. El Señor. Y una pagana. Me hizo bailar con ella. Toda la noche. Y me llevó. A bañarme. Aleluya. A la playa. El primero. De enero. Gloria. Y me ve uno. Y me dice. Miren el hermanito. Alabados. Desde ese momento. Me sentí el hombre. Yo digo. Allí fue. Cuando yo nací. De nuevo. Desde ese momento. Aleluya. Le pedí perdón. Al Señor. Le pedí perdón. Al pastor. Le dije. Pastor. Yo pequé. Alabá la gloria del Señor. Cuando el temor de Dios. Dentra. A tu corazón. Tú eres capaz de abandonarlo todo. Tú eres capaz de dejarlo todo. Cuando el amor de Dios. Llega al corazón del hombre. Las cadenas del pecado. Son rotas. Alguien que alabe a Cristo. En esta noche. Anto damos gloria al Señor. Fue el temor a Dios. Que impulsó a dos mujeres. A dos mujeres. Por cierto. Hebreas. Viviendo bajo la esclavitud. En un país. Llamado Egipto. Fue el temor a Dios. Que movió a dos mujeres. A desobedecer el mandato de un rey. Alabado sea el Señor. Oiga. A desobedecer el mandato de un rey. No era del pastor. Era el de un rey. Porque. Aleluya. El rey. Aleluya. Por él. La gente vivía. Y por él. La gente moría. Porque ellos se tomaban el atrevimiento. Que después de Dios. Aleluya. Ellos decidían. Si usted vivía o moría. La hermano. El temor a Dios. Impulsó a estas mujeres. Arriesgar sus propias vidas. Al desobedecer. El mandato de un rey. Porque lo que el rey mandaba. Iba en contra del temor a Dios. Que ellas habían conocido. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar al Señor. Fue el temor. El respeto. A Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que hizo que una prostituta. Alabado sea el Señor. Escondiera a dos espillas. Hebreo. Y les preservara la vida. Metiéndolos bajo su techo. Para que no los mataran. Cuando damos gloria al Señor. Fue el temor a Dios. Y la sensatez. Y la humanidad. Aleluya. Que llevó. A una mujer. Gloria al Señor. A impedir. Que muchas vidas fueran muertas. Y a impedir. Que la mano del ungido. De Jehová. El rey David. Derramara la sangre. De un hombre. Que su nombre. Dice. Que lo que él era. Era un burro. Fue la sensatez. De esta mujer. Porque en ella. Había el temor a Dios. Porque ella dice. No lo haga. Mi Señor. Pues el Señor. Al Dios. Que usted sirve. Le va a dar la victoria. Esto fue lo que llevó. A esta mujer. A impedir. Que el rey. Se contaminara. Se manchara las manos. Con sangre. Alaba al Señor. En esta noche. Gloria al nombre. Maravilloso. De el Señor. Fue la fe. En Dios. A un. A un nada. A la hospitalidad. Gloria a la buena compasión. La que motivó. A una madre viuda. Gloria al Señor. A darle. Al profeta. De Dios. No lo que le sobraba. Aleluya. Le dio. Hermano. Al varón de Dios. Lo último. Que tenía. Lo dio todo. Cuanto damos gloria. Al nombre maravilloso. Del Señor. Cuanto damos gloria. La iglesia cristiana. Pentecostés. Camino de santidad. Movimiento misionero mundial. Presentó su programa. Camino de santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono. 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhustontexas.org. Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde. Escuela dominical. Y 3 de la tarde. Culto evangelístico. Visítanos o escríbenos a... Iglesia Camino de Santidad. 11-751-Wilkers Drive. Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.